hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer composición de funciones y función inversa acá tenemos fíjate g menos una compuesta de h qué significa esto significa que h en lugar de ponerla en función de x la vamos a colocar en función de la inversa de g bueno quiere decir que todas las x que tenga h que está acá van a ser reemplazadas por g inversa bueno ya que tenemos sacar la inversa esta función pero ojo cuidado no cualquier función así no más tiene inversa porque hay una condición fundamental que una para que una función tiene inversa tiene que ser biyectiva bueno el problema fundamental de las cuadráticas de las funciones cuadráticas es que ni siquiera son inyectivas vos fijate que a ver si yo te muestro esta función cuadrática hagámosla bien sencillo es bien sencillo yo esta función cuadrática tiene ordenar un higiene nulo y después volverse x cuadrados a la función x cuadrado con 1 subido hacia arriba porque no es inyectiva porque si yo investiga si yo tengo una línea horizontal para este valor de x y para este valor de x no tenemos la misma imagen la misma valor de y bueno eso hace que no sea inyectivo si una función es inyectiva cuando f de x 1 y es igual a f de x 2 es porque x 1 y x 2 son iguales acá no f de x 1 es igual a f de x 2 pero x 1 y x 2 son distintas esta función si vos la le ves la inversa la da vuelta no si la damos vuelta y bueno nos va a quedar así y esto no es una función gente a ver si yo le saco la inversa porque no es una función y bueno porque ahora un valor de x tiene dos valores de y lo que hice fue rotarla para que vea la inversa entonces claro que hay que tomar una decisión esa decisión tiene que ver con restringir el dominio el dominio de esta función si bueno no para tomemos solamente los valores positivos de x nada más tomemos solamente los valores positivos de x y entonces ahora sí la función va a tener para cada valor de x un único valor de y eso es muy importante porque si no no nos va a dar una función entonces ha dicho esto aclarado esto de que iba a ser positiva nada más que no va a ser negativa pudiste haber tomado la otra decisión que x sea negativa nada más en pudiste haber tomado la otra decisión bueno que x sea de 0 en adelante ser incluido en adelante pudiste haber tomado la otra decisión que sea de menos infinito 0 verdad exactamente lo mismo bueno ahí sí vamos a colocar entonces para hallar la inversa vamos a colocar en lugar de g de x vamos a colocar x y en lugar de x vamos a colocar la inversa g menos 1 y a esto más uno no esto va al cuadrado más uno claro que no pasa restando x menos 1 igual a la inversa de g por el presupuesto que al cuadrado y el cuadrado pasa como res cuadrada pero claro ves no me no no le pongo un módulo de g porque ya te digo acá este acá está la inversa de g ahí está y por supuesto que x fijate vos una cosa los valores que puede tomar y quizá acá son de 1 en adelante claro porque no hacía no solamente tenía que ser inyectiva la función también tenía que ser sobre inyectiva o sea que los valores de y de la función tenían que ir los valores de g de 1 en adelante porque fíjate que x no puede ser menor que 1 tiene que ser de 1 en adelante para que esto exista no bueno acá puedo haber sido más o menos era lo mismo pero no importa x acá no puede tener valores que nos que sean este menores que 1 bueno y tenemos la presión de la inversa entonces vamos a hacer lo que estábamos haciendo vamos a tomar h que le tenemos acá y vamos a colocar en lugar de la x vamos a colocar la inversa de g que es raíz cuadrada de x menos 1 y a esto le vamos a sumar 3 y ahí nos quedó la composición claro por supuesto que todo esto es válido siempre y cuando x sea mayor o igual que 1 y si no 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 vale no vale porque no existe la inversa si es que no es este mayor o igual que 1 bueno se fue el primer ejemplo vamos ahora a componer h eje compuesta de h y vamos a caler la inversa bueno borro el primer ejemplo y nos vamos a poner a trabajar él va a hacer este primero g compuesta de h que no es ni más ni menos que h de g de x y a esto le vamos a sacar la inversa bueno a ver hagamos h de g de x o sea que tomemos h y en lugar de h vamos a poner g de x bueno nos va a quedar así 1 sobre este es h no en lugar de x que pongo g de x o sea queda x cuadrado más 1 más 3 bueno y todo esto por supuesto inversa no bueno nos queda 1 sobre x cuadrado más 4 y todo esto la inversa de la función no no es que le va a dar a menos 1 que le da la vuelta no es la inversa de la función bueno vamos a sacar la inversa de esta función ya tenemos g compuesta de h que nos dio 1 sobre x cuadrado más 4 vamos a sacar la inversa bueno para sacar la inversa que es lo que vamos a hacer bueno lo que te había dicho hoy fíjate que tiene la misma validez que entre lo que te dije antes no para sacar la inversa fíjate que acá está el 4 no y así es la gráfica de esta función no bueno mucho cuidado porque fíjate que es que vamos a tener que tomar la misma decisión que antes que x vaya de 0 en adelante y claro acá de 0 a 4 va a saber que después de que no va a poder ser menor que 4 va a tener que ser mayor que menos 4 bueno hagamos la inversa a la función la llamamos x y aquí la llamamos inversa bueno yo le voy a poner y le voy a poner en y le voy a poner pero después a ver qué es que es la inversa de esta no bueno pasamos este multiplicando estoy dividiendo y nos va a quedar así nos va a quedar x por y cuadrado más 4 igual a 1 ahí va tomando forma para poder despejar bueno a ver este todo esto igual a 1 no bueno pasa x dividiendo me queda entonces que aparte que y es la inversa nos queda que y cuadrado es igual a 1 sobre x y ahora que pase el 4 restando porque está sumando ahí está bueno y el cuadrado como raíz pero nos va a quedar así entonces raíz cuadrada de 1 sobre x menos 4 bueno ya tenemos calculada la inversa ten mucho cuidado si hay que analizar el dominio porque no es fácil dentro del canal en el listado de reproducción funciones explico muchos vídeos cómo calcular el dominio de una composición de funciones porque no es sencillo no es tan fácil como parece bueno vamos a g de menos 1 compuesta de f acordate que habíamos bueno vamos a sacar g de menos 1 lo teníamos pero bueno la volvemos a armar de nuevo acá pongo x y pongo donde está x pongo y que acordate que es la inversa más 1 paso el 1 restando x menos 1 y el cuadrado como raíz y esta es la y es g menos 1 esta es g a la menos 1 la inversa de g bueno vamos a hacer la composición esto es f de quién de g menos 1 de x no la inversa de g bueno quiere decir que acá en la f en lugar de poner la x que vamos a poner la inversa de g nos va a quedar 2 por a ver raíz cuadrada raíz cuadrada de x menos 1 y todo esto menos 2 y ahí la tenemos terminada bueno ahora vamos a darle este la composición entre en la inversa de f y h voy a borrar acá y vamos a darle composición primero voy a hacer la inversa de f no f menos 1 a ver tomemos yo por una cuestión de comodidad acá pongo x y en la x pongo y pero acordate que está ahí es f menos 1 de x menos 2 bueno pasamos acá no hay ningún problema es una línea recta así que es no tenemos el problema de las x cuadradas no bueno pasamos el 2 sumando y nos queda 2 y pasamos el 2 dividiendo y nos quedó la y bueno esta y es f menos 1 de x no la inversa de f bueno entonces h de quién de f menos 1 de x o sea f menos 1 compuesta de h bueno en h vamos a colocar este valor en lugar de la x vamos a colocar f menos 1 de x bueno nos va a quedar 1 sobre el lugar de x que voy a poner voy a poner x más 2 sobre 2 y esto más 3 bueno a ver resolvamos un poquito acá saquemos común denominador 2 es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es 2 por 3 es 6 y común denominador 2 bueno nos va a quedar 1 dividido x más 8 sobre 2 o sea 1 multiplicado esto invertido no 2 sobre x más 8 o sea que nos queda 2 sobre x más 8 como resultado final 2 sobre x más 8 bueno gente linda listado la reproducción funciones vas a encontrar cientos de ejemplos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau